Salva, mamonía, con el robo de Sábado y Dios, y su aliento, y un pacífico. Salva, mamonía, con el robo de Sábado y Dios, y su aliento, y un pacífico. Salva, mamonía, con el robo de Sábado y Dios, y su aliento, y un pacífico. Salva, mamonía, con el robo de Sábado y Dios, y su aliento, y un pacífico. ¡Gracias! ¡Gracias!